de youtube estamos con un nuevo vídeo en este nuevo vídeo les vengo a mostrarlos lo que viene siendo un nuevo acuario una renovación de un acuario y sus nuevos este habitantes que están ahí estos son acosiles decidí tener acosiles para reproducirlos ya que tengo una tortuga la cual pues va a crecer ya tengo granja una sola granja de alimento para ella la cual viene siendo los tenebrios la cual les estaré dejando el link acá abajo en la descripción de ese vídeo de cómo hacer tu propia granja entonces sólo tenía esa granja para alimento pero si saben las tortugas comen diferentes cosas entonces decidí tener acosiles los cuales voy a reproducir estos acosiles ahí se puede ver uno ahí está uno y otro está escondido en esta cuevita donde se la hice ahí para escondir metí plantas estas plantas son podas que he recogido del acuario de 120 litros una espada amazónica musgo de java cabomba una balisneria y chiquitita este higrofila carimbosa o no recuerdo su nombre higrofila polisperma ludwigia y ludwigia sp super red mini entonces sólo eso metí un tronco sólo eso así que vamos a ver cómo va con la reproducción de estos acosiles así que nada más eso amigos adiós adiós